Hoy estamos inaugurando este centro de acceso a la justicia que permite cercanía a los vecinos para distintos problemas vinculados a desalojos, vinculados a todo tipo de cuestiones en las cuales muchas veces el vecino común, el del barrio no tiene la posibilidad de una solución jurídica. Entonces aquí hay psicólogos, asistentes sociales, abogados que van a permitir junto a los vecinos del barrio poder encontrar las soluciones que más necesitan los vecinos. Creemos que es fundamental que acceso a justicia, que es una política nacional dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a nivel nacional esté insertada en las comunidades y en los territorios de la provincia de Buenos Aires, atendiendo consultas de todo tipo, de atención legal primaria de seguridad social, violencia de género, violencia institucional, acceso a la salud y a ser atendidos en cualquier materia en donde esté vulnerado un derecho o necesite acceder a ese derecho con el que aún no cuenta. Muy importante el trabajo interjurisdiccional, pero fundamentalmente es muy importante el trabajo con los vecinos del barrio. Son ellos los que nos pueden indicar dónde está la familia vulnerable, dónde está el chico que está con adicciones, mamá que a corta edad tiene familia para que podamos ir en búsqueda de ella mediante el sistema de salud y el municipio de Tigre tiene un equipo muy importante de gente que es muy efectivo y de mucha llegada con todos los vecinos.